A desalambrar, a desalambrar Campo de Mayo Un genocidio escondido por la misma clase que va al lago escondido El pasado viernes 30 de agosto se cumplieron 46 años de la llamada caída de los ferroviarios Un operativo de represión ilegal llevado a cabo por la última dictadura cívico-empresarial-eclesiástica-militar entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 1977 Se calcula que un grupo de 21 trabajadores de las líneas Mitre y Belgrano junto a sus parejas y familiares fueron secuestrados por las fuerzas militares Según informes de derechos humanos se estima que más de 118 trabajadores ferroviarios fueron desaparecidos El 26 de octubre, poco más de un mes después del operativo caída de los ferroviarios Los trabajadores iniciaron una huelga Es la más importante que sufrió la dictadura de Videla La acción se inició con los trabajadores ferroviarios que se expandiría luego a otros gremios del país La causa de los ferroviarios es sólo una parte de la mega causa Campo de Mayo Según estima la fiscal Gabriela Sosti Por este lugar, durante la dictadura, pasaron más de 6.000 personas y el nivel de sobrevivencia fue menor al 1% Sus prisioneros se encontraban secuestrados en el Campito o los Tordos Las casitas o la casita El hospital militar con la maternidad clandestina y la prisión de encauzados de Campo de Mayo Además de contar esta guarnición militar con el batallón 601 de aviación militar de apoyo de combate lugar de donde partían los traslados según lo llamaban los genocidas y que en realidad eran los siniestros vuelos de la muerte Gracias a testimonios que brindaron quienes lograron sobrevivir de las detenciones vecinos, compañeros y algunos familiares se pudo avanzar en la construcción de cómo fue el operativo que buscó destruir la organización de los ferroviarios en la zona A continuación, compartimos sólo algunos de los hechos de esta causa La operación comenzó el 30 de agosto cuando en su domicilio fueron secuestrados Egidio Batistiol, trabajador del ramal José González del Mitre su esposa Juana Colallago que se encontraba embarazada de 6 meses Ema y Sandra hermana y sobrina de Batistiol Según cuenta una de sus hijas rompieron la puerta de la casa gritando y preguntando por mi papá pero no estaba cuando Egidio llegó a su hogar salvo sus dos hijas que eran niñas menores llevaron a todos a Campo de Mayo Ema y Sandra serían liberadas mientras que Juana y Egidio no volverían a aparecer al igual que su hija o hija que debió nacer en cautiverio en Campo de Mayo Otro caso fue el de Juan Carlos Katnich también empleado de Ferrocarril Mitre que se encontraba trabajando en los galpones de José Lón Suárez el 31 de agosto de ese año cerca del mediodía se presentaron cuatro personas de civil diciendo que pertenecían a la policía ferroviaria y que necesitaban llevarlo a él y a un compañero, Enrique Montarcé a hacer una declaración les aseguraron que volverían pero no fue así luego se dirigieron a la casa de Enrique para buscar a su esposa Iris Pereira que también desapareció el mismo destino corrió Leonor Landaburo compañera de Juan Carlos que con un embarazo de siete meses fue secuestrada ese mismo día por la tarde quienes la vieron en el centro clandestino fueron la hermana y la sobrina de Egidio Batistio aún los familiares continúan en la búsqueda del hijo o hija que debió nacer en Campo de Mayo Carlos Raúl Parra de 39 años trabajador ferroviario de la línea general Belgrano en los tallenes de Boulogne Sur también militante del peronismo montonero de la zona norte de Gran Buenos Aires el primero de septiembre de 1977 es secuestrado de su lugar de trabajo mediante un operativo ilegal de detención y posterior desaparición forzada Isabel, su hija junto a su hermana Laura y su mamá Georgina del Valle Acevedo de Parra dormían en su casa de Don Torcuatro cuando los milicos de civil armados con fusiles tocaron a la puerta Georgina abrió engañada quédense tranquilas mamá vuelve en un rato le dijo a sus hijas cuando los milicos se las llevaron en un for pero nunca más volvió se fue vista en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio el campito de Campo de Mayo la mayoría de los desaparecidos eran militantes la represión contra los ferroviarios fue parte de un plan sistemático de persecución y violencia contra el conjunto de la clase trabajadora y sus organizaciones quisieron borrarlos de nuestra memoria pero no pudieron por la pelea que vienen dando los familiares junto con los organismos de derechos humanos seguimos en la búsqueda de los hijes nacidos en cautiverio y los miles de secuestrados que nunca volvieron con sus familias la pelea por esclarecer los hechos y llegar a la verdad y la justicia que se merecen nuestros compañeros detenidos desaparecidos podría tener mucha más fuerza si la unión ferroviaria y el resto de los sindicatos ferroviarios se pusieron a la cabeza junto a los familiares y los organismos de derechos humanos lamentablemente en todos estos años desde la dictadura hasta acá las directivas de los sindicatos nunca se pusieron a la cabeza para llegar a la verdad y la justicia los 118 ferroviarios y sus familiares secuestrados desaparecidos presentes ahora y siempre para cerrar como siempre lo haremos con dos preguntas ¿con qué fin quieren una guarnición militar a 30 kilómetros de la Casa Rosada? ¿alguien se imagina hoy a los marinos dentro del espacio nacional de la memoria es EXMA? ¿y entonces por qué está el ejército en Campo de Mayo? mi nombre es Alberto Bordagray y esto es A Desalambrar Campo de Mayo